Hola, bienvenidos nuevamente a Hi-Tech Lab. ¿Has notado que en tu casa las computadoras se multiplican? Cada miembro de la familia ahora tiene su propio equipo y sus propios programas. Pero es a usted a quien siempre corresponde velar porque estén seguros. Kaspersky Lab ha lanzado al mercado un novedoso producto que le permite a toda la familia estar segura y a usted facilitarle la tarea de administrar y monitorear los equipos. El producto se llama Kaspersky Pure Total Security. Sí, ahora con un solo programa puede monitorear que el contenido que están viendo sus hijos sea el adecuado y que al mismo tiempo no estén adquiriendo virus ni amenazas dentro de su computadora. Este nuevo producto permite administrar la red del hogar de una manera muy sencilla y sobre todo permite hacer copias de seguridad de todos los equipos en uno solo para no perder todos los archivos digitales importantes. Por si fuera poco, permite de manera remota la administración de controles parentales y el tiempo de uso de los equipos. Si algún tipo de software malicioso modificara el sistema para volverlo vulnerable a ataques, Kaspersky Pure analiza la configuración y busca cambios sospechosos para restaurar la configuración original. Uno de los riesgos más grandes es que información importante como números de tarjeta de crédito, números de identidad, etc. salga al mundo exterior. Para ello, el programa viene con un firewall bidireccional que evita que la información maliciosa de afuera se interne en nuestro sistema, pero a la vez filtra la información que sale hacia el mundo exterior. En resumen, si no quiere quebrarse la cabeza instalando y actualizando todas las computadoras de su casa, esta herramienta es algo que no puede faltar en su disco duro. El costo aproximado es entre unos 80 y 95 dólares por tres licencias. ¡Gracias!